Hola amigos, para contarles que hoy hice esta correa de perro reciclada. ¿Por qué? Porque mi perro largo salió a pasear en la mañana y regresó corriendo solito. ¿Qué pasó? Se rompió su correa. Entonces, en la tarde también tenemos que sacarlo nuevamente para que haga sus necesidades. ¿Y qué hacemos? Ahora no se puede salir todos los días a comprar, porque es peligroso por el COVID. Entonces vimos la manera de solucionarlo, decidí hacerlo con esta bolsa. Esta bolsa es de un material que le llaman cambrella, que es bien resistente. Entonces, ¿qué hice? Reciclé las asas de esta bolsa, las corté y utilicé solamente una de las asas. Ahí está, le saco el centro del medio también a la asa, para que quede solamente largo como si fuera una correa. En esos dos extremos las asas tienen un refuerzo, pues decidí usar esos extremos. Ahí compruebo que el asa es bien resistente y procedo a medir si realmente alcanza el largo que la correa necesito. Y sí, he sobrado el tamaño porque hasta donde se ha roto es donde entraba la hebilla. Entonces, ¿qué hice? Corté con un cúter bien filoso este cuero, porque es un cuero grueso. Y felizmente sí se pudo cortar con el cúter, lo pude cortar fácilmente y recuperé las piezas que necesitaba de la correa. O sea, la correa, amigos, no lo desechen. Siempre es bueno guardar las partes que se puedan usar, porque son materiales bien resistentes. Entonces, separé también la hebilla, que vienen bien aseguradas. Las saqué, ya tengo la hebilla y tengo el pasador, ¿no? Con esos dos suficiente para poder armar mi correa. Ahí está, lo ubiqué, el pasador va primero y después va la hebilla. La hebilla lo colocas en el medio, tiene un sujetador y lo metes bien, primero por debajo y luego por encima. Y jalas la cantidad necesaria de material que vas a necesitar para el otro lado, ¿no? Para poder coserlo. El pasador tiene que ir en medio de las dos telas. Es igual como va la hebilla, igual también el pasador, ¿no? Y le damos una costura que puede ser a mano, pasando el pasador y pasando la hebilla, ¿no? Entre ellos dos. Yo lo di a máquina porque tengo mi maquinita y veo que necesito que sea algo resistente, ¿no? A mano también le puedes dar varias cosidas para que quede bien resistente. Entonces lo repasé varias veces, lo aseguré bien. Primero la parte final donde va el pasador, ¿no? El pasador, como les dije, tiene que quedar en medio de las dos telas, así como se ve allí. Ya está ahí en medio de las telas, lo jalas bien hacia atrás para que puedas coser entre la hebilla y el pasador. Le doy espacio para poder coser entre la hebilla y el pasador y no se me vaya a romper la aguja, ¿no? Es espacial, es que en este proceso hay que tener bastante cuidado si lo van a hacer a máquina. Le damos también varias pasadas y lo aseguramos, ¿no? Amigos, ustedes pueden usar para esta correa, esas correas de niños. Estos que vienen en los pantalones de niños son bien resistentes. Y igual puede reemplazar todo su material. Recomendaría que reemplacen con la hebilla y el pasador porque el pasador es muy necesario para poder hacer pasear a nuestro perrito, ¿no? Entonces ya está aquí prácticamente listo. Le damos el corte en forma de punta en el otro extremo para que pueda entrar fácilmente, ¿no? Ahora lo que hacemos es medir el ancho del cuello de nuestro perro. Nosotros lo medimos con esta, con la correa anterior porque justo se rompió donde entra la hebilla, ¿no? Entonces lo calculamos y hacemos allí un agujero con una tijera, con la punta de una tijera. En este material es bueno porque no se va a correr, ¿no? No es necesario ponerle nada más ni coserlo, nada, porque es un material que no se jala. Entonces, una vez que ya hicimos el huequito, lo colocamos a la hebilla y el mismo fierrito de la hebilla le va a hacer el tamaño del agujero que necesita, ¿no? Ya está. Lo colocamos normal, como si fuera cualquier correa y ya está listo prácticamente. Ya está. Ahora lo que toca es colocárselo a nuestro perro Argos, que él está esperando muy paciente que le coloque en su correa porque piensa que va a ir a pasear. Pero esto solamente es una prueba. Entra nuestro perrito, muy lindo, que se deja colocar su correa. Ahí vemos la posición normal. Lo colocamos en el huequito que hemos hecho y le queda exacto, ¿no? La correa está exacta, hecha especialmente para él. Esa tira larga que nos sobra, si gustan lo pueden cortar más cerca hacia el pasador. Yo lo voy a cortar en realidad, ¿no? Porque ya mi perro no va a crecer y es el tamaño que necesita. Entonces vemos que sí, le hace muy bien a Argos la correa. Ahora vamos a probar con su correa retráctil, con la que sale a pasear. Para ver que realmente sea resistente, ¿no? Porque ustedes saben que los perritos se jalan y la correa tiene que soportar ese jale. Entonces ahí está, ya bien colocadito. Y ahorita ya Argos piensa que va a salir a pasear, pero todavía no es su horario. Solamente es una prueba. Amigos, espero que les sirva este tutorial. Y no se olviden regalarnos un me gusta y suscribirse a nuestro canal, mi perro Argos. Gracias.